Estamos aquí directamente en las instalaciones de Polaris Toluca y estamos platicando con mi querido Hansel allá en Monterrey para conocer un poquito más de la nueva unidad eléctrica que hace poco acaban de inaugurar y bueno pues como platicamos cómo está el clima por allá. ¿Qué onda Ramón? Pues dígate, ahorita estoy con sudadera, calientito, pero el día de mañana voy a estar con Choros, se supone que el día de mañana va a estar a 34 grados, entonces es una locura de clima, pero bueno, como dice el dicho, si no te gusta Monterrey volví en 15 minutos, el clima de Monterrey. Sí, es parte del todoterreno. Oye, bueno, pues entrando en materia, estamos hablando de una nueva unidad que trae tecnología, bueno, kinética, eléctrica y viene pues a revolucionar un poco el mercado, ahorita en la versión UTV y seguramente ya vendrán otros futuros, otros carros. Platícame un poquito cómo nace esta idea del Ranger Kinetic. Bueno, el Ranger XP Kinetic es una unidad que ya teníamos anteriormente en el mercado con las unidades eléctricas, pero para esta entrega Polaris se asoció con Zero Motorcycles. Tiene ya años de experiencia en la creación de motores eléctricos para motocicletas, más que otra cosa, pero nosotros decidimos, bueno, se llegó a la decisión de decir, ¿sabes qué? No vamos a inventar el hilo negro, vamos a juntarnos con las personas que lo inventaron, por así decirlo, ¿no? Entonces Polaris se junta con Zero Motorcycles y ellos nos dan la tecnología de punta en cuanto a motores eléctricos y se aplica a una unidad todoterreno con la fuerza del Ranger. Por eso esta unidad es la más fuerte, la más silenciosa, la más capaz y la con más fuerza que hay en este segmento de unidades todoterreno en el mercado actualmente. La batería, ¿qué características? Y hablemos del freno regenerativo que creo que es interesante. Claro, bueno, para empezar va a haber dos versiones disponibles, la normal y la Ultimate. Ambas tienen una sola batería, es una batería de litio-ion. La versión básica cuenta con una batería de 14.9 kilowatts que te da alrededor de unos 70 kilómetros de uso. Y la de la versión Ultimate tiene una batería, si no me equivoco, de 29.8 kilowatts que te da alrededor de 130 kilómetros de uso. Estas baterías fueron diseñadas por Zero Motorcycles, están hechas para el trabajo rudo. Lo que mucha gente le pudiera hacer ruido tal vez es que una batería de auto eléctrico pueda ser sometida a el uso que se le da a nuestras unidades. Agua, polvo, tierra, trabajo forzado. Realmente las baterías que se diseñaron para estas unidades están probadas y están diseñadas para precisamente darles el uso que les damos. Este, no va a ser un tema que cause molestias a los usuarios de estas unidades. Este, por otro lado, hablabas del freno regenerativo. El freno regenerativo, digamos que es una tecnología que ya hay en las unidades tradicionales eléctricas, unidades de calle. Pero para explicar un poco consiste, digamos que la fuerza que ejerce la unidad al ir en movimiento, al momento de frenar, esta fuerza kinética es captada y es llevada a un centro de carga dentro de la unidad que hace que el tiempo de batería sea más largo, hace que el tiempo de recarga sea más corto y simplemente da un mayor tiempo de vida de carga, bueno, un mayor tiempo de vida a la batería entre carga y carga. Se convierte la energía kinética del frenado en energía pura. Entonces es una de las cosas que diferencia mucho a esta unidad de las que ya hay eléctricas en el mercado. Oye, pues la verdad es que sí, muy interesante. Para temas de UTV de trabajo yo creo que va a ser pues un muy buen, una muy buena, ¿cómo lo podrías llamar? Pues es que es un giro completamente distinto, inclusive por el tema del ruido, en muchos casos, en muchos tipos de negocios, cuando hablamos inclusive de agricultura, ganadería, pues es un tema que creo que se va a sumar. ¿Qué características en cuanto a lo que es Polaris tiene el vehículo? Pero hablemos de la altura, la potencia que puede generar un vehículo eléctrico, porque a veces no tenemos la idea de que pudieran ser un poco lentos, ¿no? O que no tienen ese ese torque. Sí, mira, básicamente estás hablando, este, bueno, lo primero que me quiero tocar es la capacidad del Ranger no se vio tocada, incluso mejoró bastante, ¿no? Este, estás hablando que traes 110 caballos de fuerza, una capacidad de torque de 140 libras por pie, es una unidad muy fuerte. En cuanto a arrastre, traes una capacidad de arrastre de 2.500 libras en peso muerto. Este, traes también, miento, este, dije 1.500, son 2.500 libras de arrastre, y traes una capacidad de 1.250 libras de carga en la unidad. Estás hablando que es una unidad muy poderosa, de hecho es más poderosa que el Ranger 570 o el Ranger XP1000 tradicional, este, le metieron mucha fuerza a esta unidad, y algo que tú mencionaste que es muy importante es que es la unidad más silenciosa que hay en el mercado. Este, estuvimos viendo algunas sesiones de prueba y no podías determinar si la unidad estaba prendida a dos o tres metros de distancia. Entonces, o sea, eso es muy curioso, ¿no? Este, que una unidad tan fuerte que normalmente el Ranger y el Razer se distinguen por el sonido del motor. Que hay muchos, pero esta unidad no tiene eso. Y es muy padre, como tú mencionabas, para ganadería, para temas de minería, incluso para cacería, una unidad que te deja moverte a la velocidad de un Ranger que creo que está topado a 80 o 90 kilómetros por hora. Por terrenos difíciles, sin hacer ruido, es realmente algo, pues como dicen estos sonidos, un game changer. Las características físicas de la unidad siguen siendo muy similares a la del XP1000, misma distancia de suelo, mismo tipo de ruedas, el mismo diseño también. Pero algo que es muy importante recalcar de esta unidad es que al ser un motor eléctrico, tiene menos piezas móviles. Por ende, los costos de mantenimiento son menores, el costo de reparación y lo propenso a que se te llegue a dañar la unidad por un uso extremadamente rudo es menor. El costo-beneficio en la línea de tiempo por los servicios aumenta la plusvalía de la unidad. Claro, claro. La unidad en sí requiere muchos menos servicios y los tiempos de servicio son más extendidos que el Ranger tradicional. Oye, pues está impresionante. ¿Cuánto tiempo dura una carga de batería? Bueno, ya acabé mi trabajo, mi día. Yo imagino que habrá alguna política de que no dejes que se acabe a cero o llegue a un porcentaje. Pero un tiempo de carga estándar de una unidad, ¿más o menos cuánto se lleva? ¿Quieres tiempo de carga o duración de paseo? Porque los tiempos de carga, por ejemplo, varían entre la versión Premium y la versión Ultimate. Y también si lo estás cargando en un outlet de 220 voltios o de 240 voltios, ¿no? Estás hablando con un outlet de 240 voltios, estás hablando de 5 horas más o menos una carga completa, mientras con una de 120 voltios estás hablando de 10 horas para una carga completa. Eso te permite, pues obviamente, organizar. Como es una unidad de trabajo, te está permitiendo evaluar. Terminas tu jornada, lo le vas cargando, al otro día llegas, lo vuelves a utilizar y aquí no ha pasado nada. Correcto, sí. O sea, y otra cosa es que la misma carga regenerativa te permite estar manteniendo ese flujo de energía en la unidad, lo que le da más vida. Digamos, se hicieron pruebas y según el uso que le estés dando hay un estimado de millas que te puede durar la unidad en carga completa. Digamos, te voy a dar cuatro ejemplos que se hicieron. Para estar haciendo recorridos en propiedad, que estás yendo a un paso lento, que estás yendo a un paso constante, pero lentito, estás hablando entre 70 y 80 millas de distancia por una sola carga. Que, bueno, para mí se me hace bastante tiempo, ¿no? Para ranchería, ya con carga, más cargado la unidad, estás hablando de 60 a 80 millas. Y para los que lo usan como algo de diversión, o sea, para andar en rutas y así, estás hablando a un estimado de 40 a 60 millas, dependiendo de cómo le pises, de cómo frenes, de cómo lo manejes. Pero aún así, estás hablando que una sola carga te da un, pues realmente te da mucho, mucho rango de movimiento. Cabe mencionar que estas unidades no están enfocadas para paseos recreativos, están enfocadas para andar. Entonces, la gente va a decir, bueno, en una ruta 60 millas, pues no es mucho. Sí, tienes razón, pero el enfoque de esta unidad no es una ruta, es que puedes hacer más trabajo en menos tiempo. No, me quedan ahorita tres preguntas importantes. ¿Accesorios? Todos, todos los necesarios. Sí, mira, se está desarrollando una línea especial de accesorios enfocada a XP Kinetic. Aún no nos dan la información clara, esta va a salir, este listado de accesorios para este modelo en particular, va a salir una vez que la unidad esté en el mercado. Pero el resto de los accesorios que son compatibles con Ryder XP 1000 son compatibles con la unidad Kinetic. Perfecto. Siguiente pregunta que también es importante, Ryder Command se suma a Kinetic, pero también con un perfil muy específico y con accesorios digitales para apoyar a la unidad, ¿cierto? Ryder Command se hicieron ciertas modificaciones en las pantallas de Kinetic que te va indicando el tiempo de carga. Digamos que es como el Fuel Gauge, pero con carga. O sea, el Ryder Command sigue siendo muy similar, solo ajustado a las necesidades de una unidad eléctrica. De hecho, en la versión Ultimate me parece que ya trae audio integrado a la unidad, que ya viene con música de fábrica. Este, esta unidad se carga en cinco horas. Y sí, bueno, Ryder Command va a ser, se ha vuelto una parte integral de las unidades y estamos apuntando a que cada vez se vayan integrando más. Más unidades, o sea, se vayan integrando más unidades y ya sea algo que venga de stock. Cada Ryder Command se enfoca, como tú dices, mejora con cada entrega y pues para Kinetic se hizo este ajuste de las necesidades que tenía. Pero sigue siendo la misma, el mismo sistema operativo, la misma plataforma, las mismas características que ya, bueno, yo estoy enamorado de eso, de Ryder Command. Me ha salvado de muchas rutas, me ha salvado de muchas pérdidas, de muchas pérdidas. Entonces, este, yo creo que es algo que siempre vale la pena tener dentro de cualquier unidad, ¿no? Más allá que un GPS. Sí, y me ha tocado ver ahorita que ya estás incluciendo, inclusive se está sumando en las unidades Sportman también. Ya vas viendo cómo la familia y los grupos ya empiezan a sacarle jugo como equipo y ya, como dices tú, ya la perdida. Y párate para que el otro no se vaya a pasar. Se acaba volviendo algo ya más natural y acaba siendo una experiencia mucho más gratificante. Punto importante, el Kinetic, ¿cuándo está en México? ¿Cuándo lo vamos a ver? Se esperan las unidades que estén disponibles para el verano del 2022, o sea, para seis meses más adelante se esperan que ya están disponibles aquí en México. Y yo sé, voy a adelantarme a tu siguiente pregunta que es el precio base de la unidad, si no me equivoco. Sí, claro. La versión Premium tiene un precio base de $559,900. La versión Ultimate tiene un precio base de $669,900. Son unidades, sí, de un precio alto, pero al final del día el costo, el costo-beneficio es mucho mayor al, bueno, el beneficio que tienen estas unidades es mucho mayor. Y, bueno, este tipo de unidades, por ejemplo, lo buscan mucho en minería. Cuando están en minas cerradas, buscan mucho las unidades eléctricas por la capacidad de carga que tienen, la capacidad de movimiento, la velocidad y, sobre todo, la falta de emisiones que tienen. Es un gran plus. Los usos que se le puede dar. Y siempre hay que tener enfoque que al final del día es una unidad de trabajo y, por ende, la flexibilidad que ofrece para adaptarlo a los diferentes usos lo hace una unidad muy única en el mercado. Te voy a ser muy sincero y no es por, no es por menospreciar a otras marcas, pero yo no he visto una unidad UTB que sea tan modificable como Ranger. Veo, sí hay unas unidades de otras marcas que son muy efectivas en trabajo, son muy fuertes, son muy buenos carros. Sin embargo, no he visto esa adaptabilidad. Versatilidad. Exactamente, que tiene Ranger en los diferentes mercados. Pues, mi querido Hansen, muchísimas gracias por platicarnos un poquito de lo que viene por parte de Polaris aquí en la línea de las nuevas tecnologías. Estoy seguro que va a seguir evolucionando y espero que nos dé el tiempo y la vida para que un día estemos entrevistándonos, porque ya salió el primer Razer eléctrico, que va a estar, sería una locura. No dudo que hasta les van a poner techos de celdas y cosas así para que sean autónomos. Bueno, ya, nos metemos al terreno de las fantasías, pero ya viene Navidad, esto se vale soñar. Perfecto, Ramón, pues ya sabes que aquí tienes tu casa y, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por el tiempo. Saludos a toda la gente de Aventura Offroad. Acuérdense de hacer offroad responsable. Casco, dobles, guantes, siempre. Gracias por ver el video.